Bueno, en Árbol siempre todos los integrantes somos muy melómanos, escuchamos mucha música de muchos estilos. Yo hay un par de cosas que estoy escuchando bastante últimamente, estas últimas semanas. Una de ellas es una cantante que se llama Ann Huckelberg, que hace algo que se lo podría de alguna forma emparentar un poquito con lo que hace Björk, pero desde un lugar mucho más naíz y mucho más despojado. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que hace ella. Y después nada, estoy escuchando cosas que tienen que ver también con el hip hop, cosas más viejas, que por ahí tienen que ver con... No sé, estoy escuchando bastante Tupac, estoy escuchando un cantante que fue uno de los primeros que produjo Rick Rubin cuando tenía su sello, hace ya muchos años, más o menos 20 años, unos 70. Esas son un par de cosas que estoy escuchando. Igual después mi recorrida musical es muy extensa, yo escucho mucho de todo, de easy easy, hasta cosas raras. Pero bueno, esos son como los dos artistas que yo puedo citar como para que busquen ahora y vean.